Y continuamos en nuestro magazine y lo hacemos como es habitual con nuestro espacio Aranda Y hoy lo hacemos hablando de la vigésima edición del Certamen de Relatos de Igualdad de Género que organiza la Concejalía de Servicios Sociales e Igualdad del Ayuntamiento de Aranda de Duero un certamen anual que busca sensibilizar sobre la igualdad de oportunidades y promover una imagen no estereotipada de la mujer Para hablarnos de este certamen está esta noche con nosotros Andrés Gonzalo, responsable del área Muy buenas Andrés Hola, muy buenas noches David Bueno, 20 ediciones de un concurso Ahí teníamos el recopilatorio de estos relatos sobre igualdad de género ya un certamen instaurado en Aranda y que cumple 20 ediciones 20 ediciones, casi nada, ¿verdad? Bueno, pues la idea es que continuar por supuesto con esta gran iniciativa del Certamen de Relatos Breves sobre Igualdad de Género y ahí tienen de plazo los que todo el mundo que quiera participar lo que aprovecho para animar a todo el que quiera concursar porque hay dos categorías, la de mayores de 18 años y la de menores de 18 años dedicada un poco a los centros educativos de educación secundaria para que cada uno de sus categorías presente sus trabajos hasta el 4 de febrero, ahí de margen, para presentar estos relatos Un concurso abierto a todos, de los más pequeños sobre todo también haciendo hincapié en los jóvenes en esos estudiantes de FP, de institutos que también son un poco la base, los futuros adultos y un sector en el que hay que centrarse también sobre todo en este tipo de temas Pues sí, casi todo y esto también se basa en la educación y es fundamental que desde la educación se promueva y se fomente y siempre estemos sensibilizados con la igualdad de género Hablanos un poco de qué es lo que busca este certamen un poco los objetivos Pues tiene varios objetivos Lo primero, sensibilizar sobre la necesidad de avanzar en la igualdad de oportunidades en cualquier ámbito de la vida como aspiración básica de cualquier persona promover una imagen real y no estereotipada de la mujer fomentar un uso no sexista del lenguaje que en estos relatos, por supuesto, harán un buen uso del lenguaje ayudar a recordar y comprender el importante papel de las mujeres que han desempeñado a lo largo de toda la historia en la sociedad y en la familia y seguir reivindicando la igualdad entre hombres y mujeres y también animar a la población a interiorizar el valor y el derecho de la igualdad por medio, en este caso, de la escritura Estos son los objetivos en los que se basa este certamen Un certamen que en ediciones anteriores ha funcionado muy bien hemos tenido relatos hasta a nivel nacional no solo de aquí, de Aranda y La Ribera y si te parece, vamos a hablar un poco de las características que tienen que tener las obras Sí, pues lo que has comentado es verdad que participa mucha gente de Aranda y La Ribera pero también participa gente de fuera y luego así se ve también a la hora de otorgar los premios Si quieres, podemos comentar que hay dos categorías como hemos dicho inicialmente la de adultos, en el que hay tres premios está el primer premio de 600 euros el segundo premio de 300 euros y ambos con diploma y luego hay una CSI de 200 euros con diploma para el mejor trabajo presentado de una persona que sea residente en Aranda y que no haya optado a ninguno de los anteriores premios por supuesto y luego en la categoría que hemos dicho de menores de 18 años un poco centrada en todo el mundo todo el ámbito estudiantil está el primer premio para el primer ciclo de la ESO que consta de 200 euros y diploma para el ganador o ganadora y 150 euros para el instituto al que pertenece dicha alumna o alumno el premio también del segundo ciclo de la ESO y FP básica que también consta de los 200 euros y el diploma y los 150 euros para el centro al que pertenece esta alumna o alumno y luego el premio de bachillerato y ciclos formativos que también consta de los 200 euros el diploma y también para el instituto tiene 150 euros que esos 150 euros perdón, no lo he especificado es para material escolar y deportivo o informático lo que es para los propios centros y luego también hay una CSI igual que en la otra categoría de adultos que es de 200 euros diploma y es para el mejor trabajo presentado de una persona residente en Aranda y que no haya optado a los otros premios anteriores y luego también tiene 150 euros para el instituto al que pertenezca esta alumna o alumno o sea, yo creo que los premios bueno, pueden ser mayores o menores pero a mí me parece que están bien y que lo importante en este caso es la participación que es lo fundamental La verdad que otro de los premios que a destacar que bueno, tendrá que esperar un poquillo pero es también formar parte de ese recopilatorio de los relatos breves del resto de años es el libro que hace unos pocos meses veía a la luz correspondiente a los años 2020 a 2023 si no me equivoco otro de los grandes premios este libro es el que se ha editado de los últimos cuatro años de relatos breves que salió a finales de este año pasado de 2023 incluye del 2020 al 2023 las primeras ediciones también se hicieron se hizo también en formato físico en papel de los primeros años 2004-2008 también se recopilaron pero desde el 2008 o sea, desde el 2009 hasta el 2019 todos esos años se ha celebrado el certamen pero no se ha recopilado en formato papel porque además de entregar este libro a todos los ganadores por supuesto para que tengan una copia de los relatos que han sido ganadores y que son pues la verdad que merece muchísimo la pena leerlos también se comparten por supuesto en la biblioteca y además de la biblioteca en todos los centros de estudio institutos de Aranda y en algunos de la comarca bibliotecas se hace un reparto de estos ejemplares para que todo el mundo pueda leerlo tanto en los institutos como en las bibliotecas así que vamos a intentar la idea que tenemos desde el área de mujer de la concejalía de servicios sociales y igualdad es volver o intentar recopilar estos años que han quedado ahí sin estar en formato físico hacer estos recopilatorios durante este mandato para que todos podamos poder disfrutarlo en formato físico y tenerlo en las bibliotecas y en los centros de estudio un muy buen homenaje para esta vigésima edición también hacer ya todo ese recopilatorio así es bueno hemos hablado se pueden presentar todos los relatos hasta el próximo 4 de febrero si no me equivoco si hasta el 4 de febrero y el formato es como máximo bueno bien especificado en lo que es en las bases pero son máximo 5 hojas de texto porque son relatos breves entonces lo máximo que se permite es 5 5 folios conoceremos a los ganadores como parte de la programación con motivo del 8 de marzo ¿no? el propio 8 de marzo a la una y media del mediodía se hará entrega de los premios en el salón de plenos del ayuntamiento que coincide con este día en este importante día del día de la mujer se hará la entrega de los premios de este certamen del vigésimo bueno Andrés hemos desgranado un poquillo las bases las tienen en internet si quieren consultarlas también hay panfletos por los diferentes centros en las CEAS se pueden hacer con ellos para que consulten las bases y ya solo me queda como responsable del área pues que animes a la gente que nos esté viendo a que participe en este certamen pues todos los años hay bastante participación y este año no va a ser menos es el vigésimo certamen de relatos breves de igualdad de género y animaros a todas y a todos para que participéis y a través de un bonito texto como máximo de 5 folios nos hagáis pues sentir sensibilizar sobre este importante tema y que tiene que seguir avanzando que es la igualdad de género en nuestra sociedad así que muchas gracias a todos y ánimo y a participar pues ahí les dejamos el mensaje todavía estamos en los últimos días y en plazo para poder presentar esos trabajos y esperamos que se anime mucha gente seguro que sí y lo veremos el día 4 de febrero cuando se termine el plazo esperamos romper de alguna manera todos esos estigmas que hay en torno a este tema y sobre todo que batamos un récord en esta 20 edición porque no ojalá lo consigamos esperamos que así sea muchísimas gracias por visitarnos Andrés muchísimas gracias a vosotros por vuestra gran labor nosotros ahora hacemos una pequeña pausa para la publicidad pero no se vayan que enseguida volvemos con más Música 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 Música